reciente reporte con respecto a la viruela del mono confirmaría que europa supera los 4.100 infectados por viruela del mono en una reciente actualización del centro de control y prevención de enfermedades de europa se mencionaría cuál es la situación demográfica con respecto a la viruela del mono en territorio europeo en este vídeo vamos a compartir esta reciente publicación del 29 de junio 2022 y sobre todo vamos a brindar algunas recomendaciones y análisis que debemos tomar en cuenta con respecto a ello acompáñenme hola con todos que nos saluda es el autor y santana vacuna camargo el día de hoy vamos a compartir una reciente publicación en donde europa estaría confirmando más de 4.100 contagios por viruela del mono siendo actualmente el epicentro global de esta enfermedad pero sobre todo cuáles serían las características de las personas infectadas en una reciente publicación por el centro de control y prevención de enfermedades para europa el icdc se daría informe sobre ello en este vídeo vamos a compartir los hallazgos de esta publicación no olvides suscribirse al canal y las personas que se encuentran en youtube activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los vídeos estrenos publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales las empresas de canal están habilitadas en la parte inferior en contra del botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales merecidas bueno un punto importante a tomar en cuenta es que actualmente europa constituye el epicentro de la viruela del mono actualmente y en un reciente estudio y análisis que habría dado el centro de control y prevención de enfermedades europeo habría mencionado que europa ya superaría los 4.100 contagios por viruela del mono según los últimos datos que habría dado el centro europeo para la prevención y control de enfermedades icdc que correspondería al 28 de junio esta cifra es la que se habría actualizado la institución habría informado que al momento europa ya suma más de 4 mil 178 infectados al 28 de junio lo cual es importante a mencionar aunque este recuento cifra en 736 afectados en españa los casos habrían llegado ya en españa a 800 lo cual es importante que el ministerio de sanidad en español habría mencionado ese desfase en los números se debería a un desajuste tanto en la notificación de casos como en los informes que se realiza cada organismo oficial en cada uno de los países de los 3086 casos notificados por el sistema de vigilancia europeo 3082 han sido confirmados por laboratorio además se ha confirmado también que 87 eran del clado de áfrica occidental la fecha más temprana de la aparición de los síntomas fue el 17 de abril 2022 la mayoría de los casos según el informe de icdc tienen entre 31 y 40 años lo que corresponde el 44 por ciento y de ellos el 99.5 por ciento son hombres además la mayoría de los casos han presentado una erupción y síntomas sistémicos como fiebre fatiga dolor muscular vómitos diarrea escalofríos dolor de garganta o dolor de cabeza el organismo europeo estaría indicando que todo el momento no se habría notificado ningún caso de muerte los datos de el icdc o el centro de control de prevención de enfermedades para europa y la o ms estarían apuntando que unos pocos alrededor de 10 casos se había registrado en trabajadores sanitarios pero se estaría investigando para determinar si la infección se debió a la exposición laboral como se ha informado españa ha sido el primer país en recibir 5.300 dosis de la vacuna para la viruela del mono de las 109 mil 90 vacunas adquiridas por la autoridad de preparación y respuesta sanitaria la distribución se había llevado a cabo según lo que había mencionado la comisaria de salud y política de consumidores empezando por los países más afectados entre ellos españa con el objetivo de responder en tiempo real ante la amenaza sanitaria datos importantes que nosotros podemos recoger de este informe que resumiría hasta el 28 de junio la situación de la viruela del mono en europa un punto muy importante más del 99 por ciento serían hombres los afectados y el rango de edad se daría sobre todo entre las personas jóvenes entre los 31 y 40 años lo cual corresponde el 44 por ciento de las personas que han sido afectadas por viruela del mono este informe revela claramente que europa actualmente constituye el epicentro de viruela del mono y es importante mencionar que una de las estrategias que estaría ya dando la comunidad europea es la administración de las vacunas el primer país de la comunidad europea que habría recibido vacunas contra la viruela del mono sería el país de españa en donde ya estaría recibiendo 5.300 dosis de la vacuna para administrar dentro de las personas que han sido afectadas recientemente el objetivo es manifestar la vacuna en la población vulnerable que ha estado en contacto con pacientes de viruela o en la población que ya ha sido infectada y que no habría pasado más de cuatro días donde la vacuna todavía haría efecto datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta la situación es preocupante dado que de esta manera nosotros estaríamos viendo cómo esta enfermedad sigue avanzando y todavía no se ha declarado una situación de emergencia sanitaria estos datos estarían empeorando no sólo la viruela del mono sino también enfermedades como kobe 19 en donde podría alterar el adecuado manejo que se tenga con respecto a la situación en donde está en donde esta situación estaría alterando la tranquilidad en donde esta situación estaría alterando la parte en donde esta situación estaría conllevando a que la concentración se dé en la viruela del mono dejando de lado que el mundo sobre todo europa estaría enfrentando una nueva ola de contagios por las subvariantes vea punto 4 y vea punto 5 europa actualmente constituye el epicentro de la viruela del mono más de 4 mil 100 casos han sido reportados y estos datos son importantes a tomar en cuenta las autoridades temen de que el número sea creciendo y que no se pueda contener a tiempo esta enfermedad no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir un análisis importante publicada este 29 de junio 2022 en donde se indicaría que europa superaría los 4 mil 100 casos de afectados por viruela del mono es importante que según el centro de control y prevención de enfermedades en europa el icdc se habría manifestado de que la situación de la viruela del mono seguiría avanzando dentro de ellos se habría notificado que las personas con mayor afección han sido personas jóvenes entre los 31 y 40 años y sobre todo que el 99.5 por ciento serían personas varones datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta la viruela del mono seguiría avanzando y la oms y otras autoridades sanitarias estarían manifestando su preocupación no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información no olviden suscribirse al canal y lo más importante estar compartiendo la información vamos a estar nosotros publicando vídeos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma los invito a suscribirse al canal las personas que se encuentran en youtube no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los vídeos estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo si usted desea agendar una cita hemos habilitado las vídeo consultas a través del número más 51 99 68 318 67 usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso asimismo hemos escrito dos libros el primer libro cáncer el enemigo oculto un libro que va a ayudar a entender una patología importante responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año igualmente el libro kobe 19 la pandemia por el coronavirus estaríamos publicando nuevos vídeos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos no olvides suscribirse al canal y compartamos la información nos veremos en un próximo vídeo saludos saludos